Las mañanitas alegres te venimos a cantar el día de tu cumpleaños deseando felicidad Las mañanitas alegres te venimos a cantar por ser el día de tu santo deseando felicidad Que llegues a los cien, que llegues a los cien que sea tu regalo, que llegues a los cien que llegues a los cien, que llegues a los cien con el pelo completo y los dientes también felicidades, felicidades en este día que te alegría felicidades, felicidades que te dure toda la vida felicidades, felicidades en este día que te alegría felicidades, felicidades que te dure toda la vida felicidades, felicidad en la vida ropa si cada negría, que llegues a los cien que llegues a los cien, que llegues a los cien que llegues a los cien, que llegues a los cien que llegues a los cien con el pelo completo y los dientes también Felicidades, felicidades, este día que te alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Felicidades, felicidades, este día que te alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Las mañanitas alegres te venimos a cantar El día de tu cumpleaños deseando felicidad Las mañanitas alegres te venimos a cantar Por ser el día de tu santo deseando felicidad Que llegues a los cien, que llegues a los cien Que sea tu regalo, que llegues a los cien Que llegues a los cien, que llegues a los cien Con el pelo completo y lo sientes también Felicidades, felicidades en este viaje de alegría Felicidades, felicidades que te dure Toda la vida Felicidades, felicidades en este día que te alegría Felicidades, felicidades que te dure Toda la vida